Soy María Adelaida Puyo, comunicadora social, periodista, he trabajado durante los últimos 15 años para Telemedellín. Puedo decirles con mucho orgullo que fui la primera practicante que tuvo el canal, luego estuve en el 2004 en otra época de Telemedellín y finalmente desde el 2008 en esta última etapa desde que nació Noticias Telemedellín, continúo vinculada al canal para Noticias Telemedellín como corresponsal internacional. Lo más importante que me ha pasado en mi vida y me pasó en el 2004 en Telemedellín, ahí en directo conocí a la persona con la que después me casé, que es Telemedellín para mí pues lo es casi todo, mi casa, mi familia, mis amigos, el espacio donde he podido realizar la mayoría de mis sueños. Por eso en estos 20 años gracias por ser joven, diverso, plural, cálido, cercano y sobre todo por haber trascendido administraciones, gobiernos y personas. ¡Feliz cumpleaños!